Doctor Silvio Guerra, muy buenas tardes. Hay muchas quejas en el país en cuanto a las enfermedades respiratorias que han venido dándose de una semana hacia acá. ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Bueno, las furcias mediáticas, obviamente que haciéndose cómplice de los gobiernos, del cual no escapa el gobierno panameño, le han disfrazado al país la realidad de lo que está aconteciendo. Primero, primeramente estamos en el periodo de lluvias que ya arrancó hace unas semanas. Esto de las gripes suelen darse con mucha frecuencia, lo hemos tenido en años anteriores y la población, como Dios manda, tiene su propia defensa. Le están diciendo al país que corre a vacunarte porque el virus del COVID anda suelto, que la influenza, lo que no le han dicho al país es la primera verdad que acabo de mencionar y la segunda es que las inoculaciones han rematado la salud pública. Pero a eso se le viene a sumar un factor mucho más grave. El gobierno nacional, mientras te dice ve, corre y vacúnate, resulta ser que los hospitales están en total abandono. Ahí está el hospital oncológico pidiendo casi 9 millones de dólares para el cuatrimestre que hace falta o el trimestre que hace falta y resulta que hay plata para 25 millones para supuestos jamones y pavos y endulzar al pueblo porque aquí primero es la política demagógica y la mentira antes que satisfacer y cumplir como corresponde a las necesidades reales de una población. Imagínense, en el oncológico que hay, ahí no hay personas que van de vacaciones ni que van de huéspedes a una playita. No, 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 no. Ahí hay enfermos de cáncer. Entiéndase esto, señorita. Hay hospitales en este país donde no hay ni una curita, no hay una malla, no hay un algodón, no hay nada. Y el Ministerio de Salud que anda, corre y vacúnate, protégete. No te extrañe que de pronto te dicen quédate en casa. Aunque yo no creo que van a decir quédate en casa porque ahora el gobierno entró en campaña electoral y no van a, pienso yo, pues no van a restringir más la libertad de los que lo han hecho y han pisoteado en este país. Mire, también quiero decirle algo. Se crearon hospitales de campaña de que para la crisis del COVID. Por ejemplo, allá en Herrera pusieron uno. Ni un paciente, ni un solo paciente. Habrá que preguntarse cuántos millones costó eso. Aquí algún día, algún día, las autoridades que hicieron y deshicieron en época de pandemia van a ser sentados en el banquillo de los acusados. Escúchese bien y tendrán que decirle al país, a la población en que se gastaron tantos, cientos y cientos y cientos de millones de dólares. Mientras aquí hay gente que se está muriendo de hambre, niños desnutridos. Aquí hay sectores, hay barrios en donde la gente muere de hambre y el gobierno no lo sabe. Solamente son buenos para que den un voto. Usted no le puede dar voto a nadie que apoye esa perniciosa agenda 2030, ¿oyó? Y a los políticos, estos que andan diciendo que aman al pueblo, nadie ha dicho nada de cómo se pisotean las libertades ciudadanas. Resulta que el gobierno es malo, pero es bueno, según ellos, porque te cuida la salud y te dice vacúnate. Dios bendiga a la patria.